Este es el balsongo para los enamorados Estoy seguro que mucho, mucho te va a gustar Porque el balsongo para los enamorados Con su música a todos suele arrullar Dile, 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 dile a tu chiquita Que tienes ansias de su boca besar Dile que es linda, dile que es guapa Y que con ella te quieres casar Dile que es linda, dile que es guapa Y que con ella te quieres casar Balsón del balsongo, mírala Balsón del balsongo, acaríciala Balsón del balsongo, enamorala Balsón del balsongo, besala y después 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 Al sonquéate Al sonquéate Al sonquéate